Cartelera de cine Se estrena en Colombia Somos lo mejor, la nueva película del realizador sueco Lucas Moodison. Se trata de una comedia musical sobre un grupo de niñas que forman una banda de punk, pero el tema contrasta un poco con el tradicional drama de los títulos anteriores de este realizador, como Mammoth, Lilia Forever y Juntos. Se encuentra por estos días en cartelera Somos lo mejor, una película del sueco Lucas Moodison, pero antes de hablar de esta película, ¿cuántas estrellas, Andrés, para...? Yo le pongo cuatro, es una película muy divertida, muy tierna, aunque hable de punk, porque es la historia de tres niñas de unos 13 años, que dos de ellas deciden armar una banda y luego se traen a una amiga del colegio que todo el mundo odia, que toca guitarra clásica, le dicen hagamos una banda de punk, rompamos esquemas, y es muy bonito, muy bonito ver que el director intenta de alguna manera hacer una metáfora de la transición de la niñez a la juventud, de la niñez a la adolescencia, a través de este sueño que es armar una banda punk y acabar con todo. Este director sueco se ha caracterizado por tener una carrera que ha incursionado en muchos géneros. Se metió en un drama durísimo sobre la esclavitud sexual en Laila Forever, también hizo una historia de amor muy bonita, un poquito rosa, sobre el despertar sexual de dos niñas, que se llamaba Fucking Amal. Fucking Amal. Y hizo una película también muy divertida, pero con un humor muy intelectual, acerca de un grupo de estos de comuna, los consabidos hippies que vivían en los años 70 en Suecia, todos en una casa, todos querían revolucionar el mundo, y la película mostraba un poco la vida de cada uno de ellos y los conflictos que había. O sea, dentro de ese mundo perfecto que ellos querían plantear, realmente no se podía estar tan bien. Y de alguna manera hay una conexión también con esta nueva película, con Somos lo Mejor, porque son tres niñas tratando de cambiar su mundo, pero cambiándolo de una manera muy ingenua y radical, pero a la misma vez muy bonita. Esta película transcurre a principios de los años 80, justo después de que el punk hiciera como toda esa explosión tan grande en el mundo. Y precisamente la banda sonora es una cosa también maravillosa. Es impresionante, sobre todo porque para los melómanos o los amantes del punk van a tener la posibilidad de escuchar grupos suecos, grupos de Europa del Este, no los típicos Sex Pistols, ni The Clash, ni Ramones, sino grupos de Suecia tocando punk en la banda sonora, quiero decir. Y de alguna manera también se va a poder revisar un poco las tensiones que hay entre ciertas regiones a través de la música, como una ciudad odia a la otra y como las niñas tienen que lidiar con eso también. O sea, es una película de visión infantil sobre los grandes problemas del mundo, pero con una imagen y con una idea muy esperanzadora y muy sencilla, muy divertida. Ahí se encuentra la película del sueco Lucas Modicio. Somos lo mejor en las salas de cine del país. Por una cosa fundamental... Como decía, no solamente el argumento, sino datos históricos. No solamente la película... Gracias.